¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo, bienvenidos a una nueva cita deportiva en la que les vamos a contar hoy, pues otro partido, podríamos llamar otra final, probablemente esta sí o sí es la final, el todo o nada, en esta tercera andaluza para nuestro Nerva Club de Fútbol. Ahí tienen con la clásica albiceleste al conjunto local, hoy vuelve otra vez con la albiceleste después del estreno de la equipación negra en el último partido en casa, y ahí tienen pues con esa camiseta azul, rayas negras, un número negro absolutamente ilegible, esa es la verdad, porque desde lejos ese número negro pues se marca más bien poco, pero bueno, a ver cómo lo hacemos. Ahí tenemos al Club Deportivo Herrerías, que es el rival de hoy para nuestro Nerva Club de Fútbol en un partido que es de verdadera importancia, ya que, bueno, pues ambos equipos están ahí luchando por meterse en esos puestos de ascenso, y es verdad que cada vez las posibilidades se van agotando más. El Nerva viene de una victoria muy importante conseguida en Aracena en el pasado fin de semana, un Aracena que tan solamente ha perdido una vez en su campo y ha sido contra el Nerva, un Aracena que en su campo es inexpugnable, que sin embargo, pues aquí, en esta ocasión, este pasado fin de semana, el Nerva consiguió una victoria importante y va perdiendo el Nerva 2-0, y finalmente ganó 2-3. De ahí que, bueno, pues esto vuelve a meter un poco en la lucha ilusionante a nuestro conjunto local. Hoy tenemos a un conjunto que forma parte de nuestra liga particular, este Club Deportivo Herrerías, que es verdad que en los últimos partidos tampoco está muy fino, en los últimos partidos han cosechado 3 derrotas, y bueno, pues a ver qué es lo que hoy podemos ver aquí, en este Complejo Deportivo Antonio Galindo, entre dos equipos que están 3 puntos uno del otro. El Herrerías, ex sexto, con 34 puntos, 3 derrotas en las últimas jornadas. El Herrerías, en el cómputo total, ha ganado 11 partidos, ha empatado uno, ha perdido 7, tiene 35 goles a favor y 23 en contra. Nuestro Nerva Club de Fútbol es octavo, 31 puntos, es decir, 3 puntos menos que el Herrerías, y bueno, pues ha ganado 9 partidos, ha empatado 4, ha perdido 7 y el Nerva tiene 46 goles a favor, que es una barbaridad, pero es que es una barbaridad también la cantidad de goles en contra. El Nerva tiene 50 goles en contra. Bueno, pues si el Nerva escapa hoy de conseguir 3 puntos, igualaría con el Club Deportivo Herrerías, y bueno, dependiendo de lo que pase en el resto de enfrentamientos, pues seguiremos sumando, ya que los próximos partidos para el Nerva van a ser verdaderamente difíciles. La próxima semana van a jugar contra el segundo clasificado, el Cerreño. Después habrá que recibir al Castillejos, el líder, y todo pasa para mantener la ilusión, todo pasa evidentemente por ganar hoy. Partido que ya ha comenzado, a ver si tenemos momento y le ofrecemos las alineaciones. Ahí está Abelardo, que es una de las grandes novedades de hoy. Balón para Adesa Tamimi, ahí fuera de juego. Aprovechamos ahora. Por parte del Nerva, Adri Reposo en la portería. Está Juanma, Cristian, Dani Álvarez Cedu, Mariano Abelardo, Ale Alonso, Gordi, Adesa Tamimi, y cómo no, el máximo goleador de la categoría Alejandro Anguera. Por parte del Herrerías, en la puerta está José Francisco, luego tenemos a Pelleja, Quique, Jorge Ale, Cristian, Biudes, Fernando y Mario, y Calderón y Gorri. El partido lo dirime el señor Sánchez Vaz, Ramón Sánchez Vaz, que está auxiliado en las bandas por los hermanos Vargas Vázquez, Francisco Javier y Vargas Vázquez, David. Bueno, pues partido que ya ha comenzado. Llevamos unos dos minutos de este encuentro, que repito, es de vital importancia para las aspiraciones de nuestro Nerva Club de Fútbol. Digo de vital importancia porque si hoy ya no conseguimos sumar los tres puntos, evidentemente, pues la diferencia ya va a ser inalcanzable, porque estamos a tres del Club Deportivo Herrería, pero el último puesto de la liguilla de ascenso, pues lo marca precisamente Laracena y está con 37 puntos, es decir, estamos a seis puntos de esos puestos que dan derecho a jugar la liguilla de ascenso. Bueno, partido que ha comenzado, vamos a ver sin duda una partida de ajedrez, son dos equipos que tienen argumentos futbolísticos muy importantes. En el partido de ida, el Herrerías le ganó al Nerva 5-0, pero en un partido bastante raro, en el que el Nerva hizo una muy buena primera parte y encajó 5 en la segunda, en un segundo tiempo verdaderamente inexplicable. Ahí despeja Juanma, el balón que lo empuja de cabeza Viudes para su guardameta José Francisco. Evidentemente hoy hay mucha tensión en ambos banquillos, tensión deportiva porque ambos equipos se juegan mucho, ambos están con esa intención de al menos meterse en esa promoción de ascenso. El Club Deportivo de Herrerías ha sido un equipo muy regular durante prácticamente todo el campeonato y que en los últimos tres partidos ha tenido digamos esa cuesta abajo con tres derrotas. Ahí tocaba de cabeza, era Fernando, balón que lo juega el Nerva, vamos a ver, ¡gordi, gordi, 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 sustainability! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¡De Gordi! ¡Bueno, pues esto no puede empezar mejor! Casi estábamos dando lo que eran los indicios de uno y otro equipo y el historial de uno y otro de cara a este partido y ahí ese pase sobre Gordi Gordi que define muy bien y en el minuto 5 de esta primera parte pone ya el 1-0 para nuestro Nerva Club de Fútbol, un gol muy esperanzador de cara a lo que puede ser el resto del partido aunque evidentemente no hay que confiarse, yo creo que este es el guión ideal estamos con la tensión de que hay que aguantar, hay que jugar hay que estar bien en defensa tenemos que hacerlo todo bien pues el guión no puede ser mejor, a los 5 minutos marca nuestro Nerva Club de Fútbol, se pone por delante vamos a ver ahora que partido vemos entre unos y otros con este inicio favorable a nuestro conjunto local ha habido un despiste ahí en defensa, ha encontrado un auténtico pasillo Gordi en la jugada del gol el balón otra vez para Tamimi ahí está Adessa Tamimi va por banda izquierda se la ha echado demasiado fuerte quizás el balón se pierde por línea de fondo le perseguía el futbolista número 8 8 Kike pero ese intento de control orientado de ponerse hacia delante de Adessa Tamimi se le fue largo el balón se perdió estamos en unos primeros minutos fulgurantes de nuestro Nerva Club de Fútbol ahora hay que mantener la cabeza sobre los hombros hacer muy bien las cosas para intentar conseguir la victoria en esta mañana que comenzó todo hay que decirlo con cielo despejado parecía que no iba a hacer tanto frío pero a medida que las nubes han ido ganando terreno madre mía si el estadio del Valladolid dice que es el de la neumonía este es el de la bronconeumonía estas nubes que ahora mismo tapan el sol hace que la sensación sea mucho más gélida que evidentemente cuando tenemos el sol el astro rey dando en pleno apogeo vamos a ver ahora cómo reacciona unos y otros a ver cómo cómo reacciona el Herrerías a este gol en contra y el Nerva cómo gestiona y tocó Gorriz de cabeza el balón que se lo quita de encima Dani Álvarez el pase es bueno aquí para Tamimi en banda izquierda Tamimi frente a él tenía el futbolista Pelleja balón que le puede caer a Anguera Anguera intentaba ese pase sutil otra vez sobre de esa Tamimi y fuera de juego balón para el Herrerías ahí está Pelleja Pelleja levanta la cabeza busca a quién pasar la pone aquí a su compañero otra vez Pelleja buscando el corazón del área ahí intentaba agenciarse el balón Calderón balón que se pierde otra vez por línea lateral hay que tener ahora muy bien la cabeza muy bien situada evidentemente comenzar marcando es muy importante pero ya vimos algún partido en el que el Nerva se puso aquí 2-0 y después incomprensiblemente se nos fueron es que los últimos partidos del Nerva en casa son partidos que nunca deberíamos de haber perdido a ver si hoy se solucionan ese tipo de cosas dicen que el equipo en Aracena en la segunda parte hizo un partido espectacular ganó remontó ese 2-0 en contra pero que podían haber sido incluso mucho más juega el Herrerías balón que lo ponen ahí para el dorsal bueno pues este dorsal no nos lo han dado evidentemente ahora balón se va afuera y esto es lo de siempre cogemos la alineación y después los futbolistas se ponen cada uno el nombre que el número que les da la gana vamos a intentar verificar alguna cosa va, va, va ¿qué me dices? no tenemos identificado al dorsal número 6 no nos lo había dado la relación pero nos han dicho que es Mario que no nos lo había andado con el 9 pero se ha puesto el 6 bueno pues saque de mando ahora para el equipo de Herrerías va a sacar concretamente Pelleja el lateral derecho ya tenemos ahí los primeros Riff y Raff entre unos jugadores y otros está Gorri ahí que tenía un diálogo con Ale Alonso balón toca en última instancia en el futbolista del Nerva será córner córner favorable el equipo de Herrerías hasta la esquina se va Viudes para hacer el saque para hacer el lanzamiento hay que tener cuidado con Mario al número 6 ahí balón arriba lo saca bien Cristian bueno el balón iba iba complicado había cogido esa curva de fuera adentro y tuvo Cristian que meter en la cabeza sacando el peligro otra vez el balón que se va a córner hacia allí se va Calderón para sacar desde la otra esquina a ver estos minutos ahora de asedio por parte de Herrerías que evidentemente tendrá que dar un pasito adelante después de como este partido se le ha complicado con el gol de Gordi ahora el saque de banda terminaba con el remate de cabeza que no representó ningún tipo de problemas para Adri y reposo juega Ale Mariano Ale Mariano vio muy bien el hueco pero ahí estaba Quique el futbolista que antes hacía ese remate de cabeza mandando el balón directamente fuera hay un futbolista del Nerva tendido en el terreno de juego es concretamente Mariano Gorri el capitán que se interesa por él ayudándole a incorporarse y parece que Ale Mariano se puede se puede se puede recuperar perfectamente bueno pues ahí está Dani Álvarez Dani Álvarez pierna derecha buscando los hombres de arriba ahí balón que se quedó Mario Mario ahí intentan buscar ahora la banda izquierda para que jugara Calderón el balón otra vez que se pierde sale el sol cosa que aunque la visibilidad sea peor porque al tener el sol de enfrente pues es más complicado pero se agradece se agradece que aquí donde estamos había dos pingüinos y un oso polar que hemos tenido que quitar de en medio vaya tela como se ha descolgado otra vez el frío que en todos los partidos que ha jugado el Nerva aquí poco menos que nos hemos tenido que echar el bronceador y hoy hace frío cuidado ahora Dani Álvarez retrasando bien para su portero otra vez Dani la presión de las herrerías ahí la cortaba el equipo que hoy viste de azul trata de llegar el dorsal número 19 Fernando y ese balón a saque de puerta el jugador es muy espigado el caso de Fernando el dorsal número 19 también hay algunos jugadores que se incorporan de atrás en su vida y en esas cosas hay que tener mucho cuidado bueno balón a ver la que daba Mario Mario otra vez Mario recibiendo poniéndolo atrás para Quique Quique levantando la cabeza buscando a quien pasar ve en la derecha se pelleja se pelleja tocó pero el balón ya estaba fuera se saque de banda para los locales y el equipo de herrería pues empieza a hacer lo que nos hizo en el último partido el Santa Bárbara presión ahogando la salida de balón esto al Nerva le cuesta mucho a ver si hoy somos capaces de salir de ahí que bueno el envío de Tamibi para Anguera el toquecito de Anguera y en la parada bueno se quedó el balón Francisco José el máximo goleador de la categoría Ale Anguera ya lo intentaba con ese toquecito sutil ahí está Abelardo Abelardo que es una gran noticia que esté aquí es verdad que según nos comenta incluso el cuerpo técnico en los partidos en los que sí está Abelardo hay una diferencia importante fue un hombre su presencia fue casi decisiva en el partido contra Aracena donde otra vez en tierra serrana nuestro Ale Anguera volvió a marcar gol tiene ya por tanto creo que son 21 los goles que lleva el máximo anotador de la categoría cuidado ahora otra vez dejamos el balón colgando ahí el balón que lo juega la herrería de Piudes Piudes la pone atrás para Quique Quique se le fue el control se apoya en su guardameta en Francisco José y el Nerva intentando pues salir un poco adelante no dejarse encerrar ahí ahí está Gordi el autor del gol el pase no es bueno pero llega bien Ale Mariano Ale Mariano para Tamimi tiene que salir el guardameta sacando el balón fuera con el pecho Cristian ahora mandando Ladri reposo el guardameta del Nerva madre mía pues partido parece que va a tener ritmo esto es importante y atención y atención porque si hoy para los que se incorporen ahora a la retransmisión si hoy consigue el Nerva ganar se va a poner con empate a puntos con el herrerías y pues habrá un partido la próxima semana impresionante el Nerva club de fútbol ya está incluso si se consigue la victoria cuidado cuidado el remate ahora de Gordi que le pegó con la izquierda y parecía que se colaba se fue ligeramente desviado lanzamiento con pierna izquierda de Gordi muy peligroso ha sido la primera gran oportunidad para el herrerías decía que el Nerva está planteando la posibilidad incluso de poner un autobús para acompañar al equipo al cerro si se consigue la victoria hoy porque ese partido va a ser trascendental el cerro es el segundo clasificado bueno ahora no acertó a despejar ahí Pelleja tiene el balón Tamimi toca en el jugador del herrerías por tanto el saque de banda para el Nerva club de fútbol estamos ya en el 16 casi 17 de esta primera parte gana el Nerva 1-0 gol de Gordi gol tempranero que a ver si sirve para que el equipo no tenga ansiedad y esté tranquilo en sus evoluciones juega Abelardo Abelardo ahí recorta deja para Alonso Alonso que al suelo no se pita nada el balón que lo saca herrerías es Calderón Calderón tiene por delante a Gorri Gorri no es fuera de juego Mario no vale no vale no vale no vale es fuera de juego había dos hombres en punta de lanza Gorri y Mario el asistente el señor Vargas Vázquez Francisco Javier que ha pitado el fuera de juego y tenemos aquí las protestas airadas del banquillo de lerrerías que no está en nada de acuerdo con lo que es la decisión del asistente el entrenador que le está diciendo claramente al asistente que se ha equivocado pero con todas las letras había dos hombres en punta dos hombres en punta perdón yo soy de la prensa con él había dos hombres en punta era Gorri y era Mario y bueno habla el asistente que ha sido fuera de juego de los dos los dos estaban en posición antirreglamentaria bueno pues ha podido ser el empate afortunadamente no por esa acción de fuera de juego y seguimos con el 1-0 vamos a ver ahí ahora en la lucha del mediocampo era Calderón el que intentaba tocar ahí saltaba el dorsal número 4 Jorge el balón que se va fuera de banda es balón para el Nerva vuelve a salir el sol cuando sale el sol pica cuando sale el sol pica o sea sin sol es frío pero morrocotudo y con el sol es que bueno pues nos vamos a quemar otra vez la cara así que esto me tenía que haber traído el bronceador voy a ser el único hombre en Nerva que va a llegar al verano ya moreno y bronceado bueno pues de momento esto pinta bien es verdad que la herrería ha dado ya también ese pasito adelante está buscando pues la meta contraria y está haciendo algo en lo que el Nerva se desenvuelve mal y es que ante cualquier saque de banda la salida de balón el equipo de herrería presiona como hizo en el último partido aquí en casa el Santa Bárbara y crea muchos problemas ahora Anguera hay falta sobre Anguera el defensor que dice que no el árbitro lo ha visto claro es balón para el conjunto al vice el este que partidos los que tiene el Nerva hoy es herrerías la próxima semana en el segundo clasificado el cerreño tenemos que recibir al Castillejo el líder o sea es tremendo lo que queda por vivir ahí va Cristian Cristian que pone el balón arriba y es el guardameta el que se hace con el esférico Francisco José José Francisco en este caso perdón bueno ahí salta Juanma Juanma que saltaba con el jugador del herrerías el balón que lo tocan ahí de primera lo vuelca para Gorri es Gorri con el balón que lo echa al suelo ahí le aguanta Alonso y el saque de puerta por cierto una de las anécdotas el míster del equipo de herrerías el entrenador de herrerías Fran Rivero es sobrino del Rivero farmacéutico que todos conocemos aquí en nuestra localidad de Nerva va a sacar Dani Álvarez balón que lo pone arriba y saltaba Abelardo en última distancia el que despejó fue Cristian hay dos Cristian uno en el Nerva otro en el herrerías los dos con el mismo número el 5 del Nerva Cristian el 5 de herrerías Cristian también además también un tipo espigado con planta de futbolista ahí saca Adri patadón de Adri arriba intentaba quedarse la Gorri buen control de Anguera sigue Anguera se va se escora el pisadito busca a quien pasar sigue Anguera conduciendo la pelota al final la pierde cuidado ahora con la salida de las herrerías ahí corta Cristian no es bueno balón para Gorri 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 se mete gol 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 de la herrería minuto 21 bueno despeje ahí problemático de Cristian que con los malos botes del balón no acertó a despejar esto es lo que tiene un campo tan irregular como el que tenemos no acertó despejar se le coló el balón de eso se aprovechó Gorri y Gorri puso el empate a uno más emoción si cabe en este partido desde luego vital hoy para unos y para otros en este complejo deportivo Antonio Galindo estamos en el 22 de la primera parte en Nerva a uno herrerías uno ha sido una lástima porque evidentemente Cristian es un tipo seguro ahí en defensa pero es que el campo tiene esos botes traicioneros que provoca un césped que ya prácticamente no existe terreno de juego muy irregular y es complicado ¿no? como ves muchas veces en los envíos en los pases ves como el balón va votando de manera irregular porque es muy complicado como está el firme bueno pues ahí saca Francisco José balón que salta saltaba aquí creo que era Ale Mariano ahora Juanma Juanma aquí en banda izquierda se la pone a Tamimi Tamimi otra vez con Juanma Juanma sale de uno sale de dos el balón se va fuera de banda el saque para el Herrerías va a sacar Pelleja oiga que lo de Pelleja que no me lo he inventado yo que esto es el nombre de guerra así me lo ha dicho su entrenador que es como le conocen en el largoz futbolístico bueno pues va a sacar de banda conjunto de azul y negro ahí apoyándose en Gorri Gorri el balón para el Nerva estaba reclamando Gorri posible empujón pero no hay tal no hay tal empujón así que el saque de banda es para los locales mientras que las instrucciones en ambos banquillos evidentemente cada entrenador intentando de matizar lo que ve defectuoso en su equipo Ale Alonso con Juanma ahí corta Quique el balón para Cristian el Cristian de Herrerías ahí falta es balón para el Nerva balón balón bueno pues a todo esto vamos ya casi llegando al minuto 25 de esta primera parte la primera parte que está siendo entretenida estamos viendo muchas cosas el Nerva que empezaba ganando ahora el empate de Gorri vuelve a poner las tablas en este partido que ya sabíamos que iba a ser complicado que iba a ser muy disputado el balón para el Nerva que va a sacar de banda Juanma Juanma le pide ahí deja pasar con el cuerpo Tamimi intentando de remontar línea de fondo sigue Tamimi ahí presionado por Pelleja el balón al final se lo quita de encima el equipo de Herrerías que bueno era el intento de pase después de la de Gorri sobre Calderón y ese balón que se va otra vez fuera de banda saca el equipo visitante ahí Gorri Gorri intentaba ponerla para Calderón despeja a Cristian que toca de cabeza ahora era Quique es fuera de juego venía de fuera de juego el futbolista del Nerva será el Herrerías el que ponga el balón en movimiento va a tocar Quique una defensa que queda en su eje central con Quique el dorsal número 8 y con el 4 Jorge ahí también viene aquí ahora en corto Pelleja que es el que recibe viene aquí a tapar Anguera el envío de Pelleja con el cuerpo de Anguera que la puede robar de hecho la roba y Anguera intenta gol 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 del máximo goleador de la categoría gol de Anguera en el área dentro y fuera manda Anguera y ahora lo ha hecho desde fuera marcando ese gol prácticamente desde su casa minutos 26 que partido el Nerva se pone 2-1 es el vigésimo segundo gol de Anguera en la temporada bueno es que ha sido una jugada rara porque Pelleja intentó el desplazamiento tocó en el cuerpo de Anguera Anguera presionó tras el rechace le robó la pelota y prácticamente aquí desde el medio campo ha visto al portero el portero perdió un poco la verticalidad perdió un poco el sitio donde estaba y el balón que se cuela es el 2-1 para el conjunto local bueno pues otra vez volvemos a tomar la iniciativa esto es importante vamos a ver cómo vuelve a reaccionar ahora el Herrería otra vez por detrás en el marcador el Nerva que se quita el balón de encima y presiona a Anguera ese balón que jugará a ver dice que hay que volver a sacar ¿no? o bote neutral ¿lo cómo? estaba lesionado sí que había parado porque había un futbolista que parecía que estaba lesionado se incorpora se va a jugar un bote neutral que el Nerva creo que no va a disputar que va a dejar que juegue el Herrerías el árbitro va a poner el balón en movimiento con ese bote y como dice el reglamento el Nerva no lo disputa ahí Quique la pone buscando largo a los hombres de arriba y sacan el centro desde la izquierda cuidado bien Adri bien Adri ahí ante ese centro creo que era no sé si Calderón o Fernando Ale Mariano pierden el balón otra vez ahí es Calderón balón que lo juega la Herrería el pase sobre Gordi se echa al suelo Cristian mandando el balón fuera de las inmediaciones del área ahí la peleaba el conjunto local era Gordi el que intentaba montar la contrarraíz de ese rechazo otra vez Gordi Gordi tocando ahí en el medio para Ale Alonso vamos a ver no se pueden perder esos balones es Gordi Gordi que la ponía para Mario Mario no puede llegar a mí además creo que fuera juego balón para el conjunto del Nerva Club de Fútbol estamos casi llegando al minuto 30 de esta primera parte repito con muchas cosas que han pasado que han pasado en esta primera media hora de partido el Nerva que va a sacar el fuera de juego está Cristian Cristian que ha tenido mala suerte porque ese error en el gol de Gordi ha venido provocado por bueno pues por la los botes y las ondulaciones que hace el balón en ese bote irregular por cómo está el terreno de juego se coló se comió el bote y de eso se aprovechó Gordi poniéndole empate a uno bueno pues balón ahora en la zona media era Kiker que toca ahí para Calderón el balón que se lo queda Fernando Fernando con la bola busca a quien pasar mete para Mario Mario vamos a ver llega antes de que el balón salga por el fondo saca al centro el remate de Gordi Adri la parada de Adri el rechace que se lo lleva Juanma y es falta favorable al Nerva el centro de Mario el remate de Gordi la parada de Adri y el posterior rechace apareció Juanma y ahí cartulina amarilla para Ale Alonso y para Gordi a los dos decisión salomónica por enfrentamientos cartulina amarilla para Ale Alonso y para Mario las primeras cartulinas del partido bueno pues otra vez las circunstancias de siempre aquí hay unos diálogos entre banquillos jugadores unos jugadores pues bueno algunos también de los banquillos pues hablando y manteniendo todo tipo de dialéctica con los jugadores partido parado a todo esto en fin queremos que no entremos en esa dinámica que no beneficia nunca al conjunto local va a sacar de banda el nervo va a sacar Juanma bueno pues que ha pasado bueno espérate 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 que va a echar Ale Alonso a ver pero que a quien le ha sacado la tarjeta a Juanma o a Cristian que ha sido a ver a mi asistente pregunta a quien ha sido esta última tarjeta es que no ha habido una tarjeta ahí pero no sé si ha sido o a Juanma o a Cristian creo que a Cristian pero ya vamos a ver a quien es que hemos entrado ahora en una fase en la que está pasando otra vez de todo con dialécticas con historias que bueno no deben de ocurrir porque en un momento hemos visto tarjetas todas por protestar por hablar y esto es lo de siempre a Juanma efectivamente ya decíamos que había sido nos parecía cuidado balón para Gordi Gordi intentaba puede darle la mano del futbolista el árbitro no lo ha visto ahora le alonso que pisó la pelota y pierde la verticalidad sale el equipo de herrería es toda la ventaja para Juanma ahí presiona Fernando Juanma que va a proteger con el cuerpo deja que salga el balón sigue ahí la lucha al final no no ha salido el asistente tiene la bandera arriba por tanto ha salido bueno pues decíamos que nos había parecido en primera instancia que la tarjeta era para Juanma y efectivamente así ha sido lo ha confirmado en esta labor de producción de Francisco Miguel que está ahí con nosotros aquí siempre echando la mano ahí intentaba tocar a Belardo el balón se lo queda Pelleja despeja hacia arriba balón por los aires intentaba controlar se la lleva a Cristian Cristian toca atrás para Juanma Juanma el envío sale fuera es balón para el herrerías arriba 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 sin mano ahí saca arriba toca Fernando también Ale Mariano Cristian de manera contundente a veces y sobre todo cuando el terreno de juego está como está pues caben pocas florituras a veces lo que hay que hacer es quitarse el balón de encima y poco más ahí juega el guardameta José Francisco el envío largo ha caído al suelo cuidado cuidado se ha podido hacer daño creo que se ha velado Dani Álvarez es Dani Álvarez Dani Álvarez se ha llevado algún golpe y es tarjeta amarilla para Cristian bueno pues ya es que no puede ser y sigue además sigue diciendo de todo Cristian que lo tienen que contener se ha llevado la cartulina amarilla hombre este partido hoy es para tener los nervios muy bien muy bien templados este es un partido hoy en el que no nos podemos permitir ni jugar con uno menos ni expulsiones ni historias hay que estar muy templados los árbitros se equivocan pitan te puede gustar más te puede gustar menos pero no podemos estar continuamente en una reclamación es que esa tarjeta pues era evitable y además pues luego porque los compañeros se la han llevado se han llevado a Cristian si no le habría costado la expulsión estas cosas no pueden pasar y más en mi amigo Cristian al que yo quiero muchísimo y que es un tío que tiene experiencia ya que es el que tiene que tener ese aplomo en estos momentos bueno juega Calderón ahí despeja el Nerva balón arriba es Fernando intenta llegar Gorri la saca Gordi balón que se va a ir directamente fuera deja el futbolista Jorge que sea su compañero el que saque de banda que hemos visto en cuestión de 15 minutos un rosario de tarjetas todas por protesta por no estar de acuerdo con decisiones y estas cosas hay que evitarlas evidentemente hay que evitarlas bueno pues a todo esto estamos ya en el 36 de esta primera parte sigue ganando el Nerva 2-1 y yo insisto que es un partido hoy en el que nos jugamos mucho hay que tener los nervios muy bien templados ahora es Juanma ese boleón hacia arriba intentaba llegar en la ayuda Anguera Anguera no puede finalmente impedir que el balón salga estaba reclamando una posible falta ahora es Fernando Fernando se va de 2 saca al centro Fernando tiene que despejar Cristian ahí toca también Juanma cuidado despejar siempre hacia el área eso no lo debemos hacerlo el envío gol es que el despeje ha sido tremendo el centro de Mario y el balón que le cae a Gorri y hace el empate a 2 minuto 37 llega al 2 2 Gorri otra vez y yo creo que esta vez el error ha sido en el despeje ese despeje a veces lo que decimos en un campo que está como está hay que ir sin floritura hay que ir por derechos y hay que pegar a veces patadón y tentetieso pues hay que pegarlo y punto no que al final ese despeje hacia el área que es lo primero que te enseña nunca se despeja hacia atrás o nunca se despeja hacia situaciones complicadas bueno pues 2-2 volvemos otra vez a las tablas partido que está teniendo de todo ahí intenta jugar Pelleja y Fernando presionando Dani Álvarez deja Adri el que saca el balón Abelardo a la parcela central para Anguera Anguera de primera fuera de juego yo creo que no yo miren esta vez rotundamente les digo que no ha sido fuera de juego hay otras veces que se ve que es claro o que puede ser complicado pero esta vez no ha sido ya digo yo que esta vez no esta vez sí que no ha sido pero evidentemente bueno el asistente igual ha tenido una mejor visión que nosotros a mí no me lo ha parecido salía de bastante más atrás Adessa también bueno ahí está Mario Mario está siendo también una pesadilla se mueve se desplaza por una y otra banda saca buenos centros ahora llega la ayuda Abelardo despeja de cabeza también Ale Alonso balón que vuelva a jugar el Herrerías que trata de meterla otra vez en el corazón del área el balón que llega al guardameta Adri Reposo sacará ahí saca el Nerva club de fútbol balón arriba intentaba saltar Anguera Adessa Anguera Anguera intentando quedarse con el balón finalmente la despeja el Herrerías el balón para Fernando Fernando la pone arriba tiene que llegar Dani Álvarez y mandar el balón directamente fuera y ha habido cartulina amarilla Anguera otra más cartulina amarilla Anguera y otra vez probablemente por decir algo por protestar como casi todas las tarjetas que han sacado y además el colegiado le está diciendo a Anguera que se calle vale bueno que no le ha dicho absolutamente nada bueno pues el saque de banda para el Herrerías insisto no entremos en estas cosas bueno a ver todo esto luego tendremos que recapitular el tema de las tarjetas a ver bueno espérate que ahora ahora están diciendo que que hay alguien que tiene que irse fuera de las instalaciones ya no que se vaya fuera de la detrás de la pista de atletismo no fuera de las instalaciones no sé por qué la verdad pues no sé esto es no sé no sé yo es que es a Francisco que estaba por aquí y que fuera presidente del Nerva y que el árbitro contundentemente le ha dicho que fuera de las instalaciones fuera de las instalaciones o sea yo no sé bueno pues ahora todo esto juego parado cuando estamos ya en el 42 evidentemente habrá que entrar en recuperación de tiempo perdido y mira que el partido estaba teniendo un buen ritmo estaba bien pero estamos ahora en una horágine de conflictos de disputas de dialécticas ahora paro el partido otra vez ahora tarjeta este porque ha hablado que es que ya esto es una historia que vemos muchas veces que repito los árbitros se equivocan porque se equivocan y evidentemente aquí ha habido hoy decisiones que pero no hay que entrar en estas cosas bueno pues eso es la primera vez que veo que a alguien no es que le digan que tiene que irse a la grada no lo echan de las instalaciones no te lo pierdas lo echan de las instalaciones vamos y es que la persona que han echado que es francisco miguel y es que estaba aquí además ayudándonos muchas veces le preguntábamos si es que nos ayuda a verificar cuando ha habido alguna tarjeta o algo y bueno pues le ha dicho al árbitro no que tiene que irse de aquí que esto se puede entender pues no puede estar aquí en la zona de acción de juego vale no no tiene que irse de las instalaciones bueno vamos a centrarnos en lo meramente futbolístico estamos ya en el 43 pero creo que habrá que recuperar bastante también en esta primera parte bueno juega Ale Mariano vamos el Nerva no tiene ahora que descalabazarse todo esto que está pasando es un río revuelto en el que a veces pesca mejor el rival así que vamos a mantener la cabeza fría vamos a ir a lo nuestro que es ganar este partido es bueno el envío de Anguera buscando a Tamimi tiene que salir el guardameta José Francisco ahora tocó de cabeza Juanma el balón para Abelardo Abelardo para Juanma Juanma con la presión la deja para Dani Álvarez Dani Álvarez al medio para Abelardo hay manos manos de Abelardo saca rápidamente Fernando volcando el balón allí para Mario Mario la pone arriba se la queda Cristian Cristian busca a la margen izquierda aquí a Tamimi Tamimi con el balón toca atrás para Juanma Juanma buscando la parcela central se la queda Fernando otro balón que dejamos ahí colgado otro balón que podía haber provocado otro contragolpe tenemos que tener seguridad de hacer los pases porque todos esos balones que dejamos ahí colgando nos pueden crear muchos quebraderos de cabeza ahí bien ahora el que toca es Viúdez toca también Juanma Quique Quique y Tamimi balón para Pelleja Pelleja se lo quita de encima el Calderón ahora el que intentaba ponerla arriba y el esférico que llega mansamente las manos de Adri reposo bueno pues a ver si esto se tranquiliza un poco y si sobre todo lo que fluye es el juego que es lo que nos interesa anguera anguera acá al suelo acá al suelo gestos de dolor por parte de anguera y cartulina amarilla cartulina amarilla se queja el futbolista de el herrerías esa acción sobre anguera ha terminado con la cartulina amarilla creemos que ha sido para para el dorsal número 5 para Cristian a ver si le vemos y le identificamos el dorsal que estamos justo en la otra parte bueno anguera parece que se ha hecho daño se ha quedado ahí la verdad es que el grito de anguera había sido claro y finalmente pues se pita la falta y se cae la la cartulina amarilla que le cae a Cristian efectivamente el dorsal número 5 dorsal número 5 de herrerías Ale que se lleva la cartulina Cristian perdón que se lleva la cartulina amarilla bueno el árbitro ya ha dicho 5 de descuento 5 de descuento si no iremos hasta el 50 de esta primera parte el toque de falta llega sin encontrar rematador a las manos de José Francisco ahí está Pelleja Pelleja buscando parcela central se la quedó Ale Alonso Dani Álvarez con Tamimi Tamimi al medio para Ale Alonso otra vez Dani Álvarez estuvo ahora certero Jorge en el despeje si con la irregularidad del campo se llega a comer ese bote Jorge el balón le hubiera quedado Franco a Anguera bueno el saque de banda para que lo ejecute Juanma hemos entrado en recuperación de tiempo perdido es Adessa Adessa para Mariano Ale Mariano la toca atrás hacia su portero Adri de patadón arriba vamos a ver si puede llegar Gordi tiene que salir y despejar de cabeza José Francisco el guardameta bueno un despeje desde luego ha arriesgado el balón que le podía caer a Gordi y el guardameta pues salió de manera valiente despejando casi como un defensa central va a sacar el Nerva sacó Abelardo es Anguera Anguera circulando el balón ahí para Mariano Mariano con Dani Álvarez Dani Álvarez levantaba la cabeza había los hombres de arriba el balón que le cae a Juanma Juanma con Tamimi Tamimi presionado por Pelleja sigue Tamimi ha debido golpecito falta Tamimi que está reclamando también algo más por ese juego ese juego por Lovagini y es la falta bueno y ahora otra reacción del banquillo y cartulina amarilla cartulina amarilla para un futbolista del banquillo el árbitro ya ha entrado en un punto en el que evidentemente pues ante cualquier reacción cualquier dite cualquier cualquier comentario pues lo lo castiga y sigue el banquillo sigue ahora haciendo todo tipo de comentarios pero con el asistente va a jugar son la prensa y el delegado de campo vale va a sacar al Alonso Al Alonso que va a sacar la falta que se ha pitado aquí ha habido una cartulina amarilla al banquillo ahí está el saque de Al Alonso despeja la defensa de herrerías balón que se lo quita lo intenta despejar de esa zona de peligro el equipo de azul le cae a Juanma Juanma con Abelardo Abelardo la pone toda la ventaja para el guardameta José Francisco balón arriba ahí Gorri el que intentaba tocar se la queda el Cristian del Nerva la corta Pelleja Pelleja buscaba estaba por allí por la corona del área tanto Mario como Gorri es Ale Alonso Ale Mariano el envío bueno Tamimi llega pero ahí fuera de juego fuera de juego de Adesa Tamimi y ese balón para el herrerías bueno pues estamos ya a un minuto un minuto prácticamente poco más para acabar esta primera parte bueno y es que ya ya los comentarios están por todos sitios ya es que esto se ha se ha enrarecido de una manera que al final voy a pagar hasta yo aquí cuando yo yo sí que no hago más comentarios que los lo meramente de de contarles lo que pasa en el partido sin más juega bien ahora Gordillo el envío el envío de Gordillo Pelleja y Tamimi tiene que salir otra vez el guardameta el Cristian de Herrería el que despeja ahí se la quedaba Mario estamos ya casi en los últimos compases de esta primera mitad estamos con el empate a dos un partido que ha tenido muchas cosas partido que ha tenido fases del juego bonito y otras fases en las que bueno pues esto se para mil veces y yo siempre digo lo mismo si hay un equipo al que no le beneficia este tipo de cosas con parones con protestas con comentarios es a nosotros juega ahí la pone arriba el balón se va a perder por línea de fondo y se va a saque de puerta es que ya bueno se acaba se acaba final de la primera parte terminan los primeros 45 que en realidad han sido 50 minutos y el resultado empate a dos entre el Nerva Club de Fútbol y el Club Deportivo Herrerías bueno pues a ver si los ánimos se tranquilizan un poquito porque ya ya me están tocando la moral a mí también así que vamos a tranquilizarnos todos lo que ocurre en la segunda parte se lo contamos bueno pues todo preparado para que comience la segunda parte de este partido que de momento está en tabla empate a dos entre el Nerva Club de Fútbol y el Club Deportivo Herrerías en esta segunda parte va a haber un cambio va a entrar Fran Fran Vázquez por el dorsal número 25 Calderón ahí está Fran bueno será fácil de identificar porque además de que es el único de todos que tiene el dorsal en blanco así que Fran Vázquez que entra por Calderón en el terreno de juego bueno pues Sanguera que dice que el balón no está bien que pide otro esférico y la segunda parte que va a comenzar pues de un momento a otro vamos a ver qué es lo que depara estos segundos 45 minutos sobre todo a ver si nos tranquilizamos todos que el partido ha tenido alguna fase pues de mucho comentario de mucho roce dialéctico sobre todo porque luego es verdad que en el juego está siendo de guante blanco pero está habiendo muchos comentarios muchas historias los árbitros están en una tesitura que no aguantan ya que se les diga absolutamente nada bueno pues ha comenzado ya esta segunda parte vamos a ver ya les decíamos volvemos a insistir por si alguien se incorpora ahora a nuestra retransmisión que es un partido de vital importancia para unos y para otros ambos equipos están cuidado que bueno vamos para Anguera y fuera de juego fuera de juego vea madre mía la picadita que había hecho Anguera demostrando su calidad pero era fuera de juego decíamos que el partido es de vital importancia para los dos ambos equipos están intentando meterse en la pomada de ascenso el Nerva tras su victoria en Alacena si hoy gana puede acercarse un poquito más al objetivo y tendrá partidos con los que están ahí en esa lucha en las próximas semanas así que todo pasa por ganar hoy ganar sí o sí porque si no esto pues ya nos quedaríamos muy descolgados ha habido falta ahora sobre Cristian que saca rápidamente el Nerva balón que no toca de cabeza ahí la defensa de Herrerías es Mario Mario cae al suelo el golpe con Cristian bueno golpe yo no sé qué ha podido pasar la verdad es que no he visto nada de verdad cae Mario al suelo están reclamando posible codazo de Cristian y el futbolista de Herrerías que queda en el terreno de juego la verdad que yo no he visto nada tampoco he visto que Mario el chaval ha caído y está ahí todo hay una melea de futbolistas todos dialogando con el árbitro empieza esto bastante enrarecido también en esta segunda parte bueno pues la falta que la señalan a favor de Herrerías aquí está colocado Viudes que es el que va a sacar Nerva que trata de colocarse en defensa ahí está Viudes le pega con la izquierda buscando posible arrebatador en la corona del área ahí es ahora Pelleja el que intentaba ponerla arriba el balón que le cae a Gorri Gorri se revuelve busca el lanzamiento fuera lanzamiento de Gorri que tiene muy buenos movimientos se buscó el ángulo para armar su pierna izquierda y el balón se fue por encima del marco de Adri Reposo cuidado ahora otro vaya entrega de balón ahí se la puede llevar el Herrería otra vez hemos podido quedarnos ahí colgados con una situación de peligro verdaderamente tremenda juega Fran Vázquez apoyándose atrás ese balón suelto le cae a Anguera Anguera balón para Tamimi 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 por carril izquierdo va a intentar meterse en el área llegó el defensor del Herrerías el equipo visitante que achica esa posibilidad de contragolpe posibilidad de peligro a favor del Nerva Club de Fútbol llegó bien allí el dorsal número 23 el dorsal número 21 creo que era efectivamente el 23 Ale fue el que llegó a ese cruce futbolista de botas naranjas ese cruce allí con Tamimi me parecía que Tamimi ya se colaba de de manera clara en el área y ese corte esa aparición casi providencial de Ale pues impidió una jugada que podía haber acabado en más peligro está a juego detenido parece que Adessa se ha podido hacer daño tiene que salir la asistencia para atender el futbolista del Nerva Club de Fútbol está Edu Edu es el que está preparado para sacar de banda en el momento en que futbolista del Nerva se recupere ya totalmente por allí Daniel Álvarez también que ha venido interesarse aquí viene Tamimi que tendrá que abandonar el terreno del juego después de haber sido atendido hasta que el árbitro le indique que puede volver a entrar va a sacar Edu ahí está Edu buscando controlando con el pecho Abelardo Abelardo la pone para Gordi Gordi regate ahí venía de posición antirreglamentaria el balón para la herrería partido que a medida si está ya emocionante si ha tenido fases de tensión a medida que el reloj vaya avanzando y sigamos con la igualada en el marcador va a ser tremendo ahora ha habido otro choque esta vez entre Gordi y Cristian creo que ha habido un golpe de cabezas se han dado de manera fortuita evidentemente se han dado como vulgarmente se dice un coscorrón entre Gordi y Cristian esperemos que se recuperen los dos que no pase nada lo más importante siempre es la integridad de los futbolistas claro bueno Anguera está reclamándole al árbitro ahora que evidentemente no se puede tener a veces la actitud de los árbitros Anguera le está reclamando que si ha habido un choque de cabeza entre dos jugadores que esto siempre es complicado hay que parar el partido llamar a la asistencia de los dos y el árbitro pues casi con mucha altanería pues le ha dicho el árbitro soy yo evidentemente bueno ahí está Gordi balón para Edu nos centramos en lo meramente futbolístico Gordi no pudo avanzar sobre Ale Alonso ahora el que juega es el equipo de herrería ahí la perdió creo que era Fernando balón que le cae aquí Anguera y el toquecito de Anguera buscando a quienes le secundaban ahí en la margen izquierda balón que se va estamos ya en el 7 de esta segunda parte seguimos con el 2-2 de la primera mitad y otra vez el juego parado otra vez otro golpe creo que esta vez ha sido Tamimi el que se lo ha llevado ya se va a poner el balón en el juego lo va a poner el equipo de herrerías sale el sol afortunadamente porque cuando el sol se oculta la temperatura baja de manera considerable ahí no puede Juanma ahora impedir que salga el balón por línea lateral y el saque es para el equipo de herrerías en herrerías que el único cambio que ha hecho con respecto a la primera parte es Frank Vázquez dorsal número 90 que ha salido este que recibe ha salido por Calderón ahí le secundaba a Pelleja sigue Frank Vázquez con el balón ahí entre dos futbolistas todos jugándose ahí en un palmo de terreno balón rechazado vamos a ver la ventaja es para Quique de herrerías ahí despeja Dani Álvarez esto ya parece futtenis borrazo de un lado para otro balón para Gordi vamos a ver si puede llegar Gordi llegó ante Ale el jugador de herrería aunque Gordi intentaba ahí rebañar ese balón bueno pues ahora hay que hilar muy fino hay que hacerlo todo muy bien sobre todo evidentemente hay que encontrar el pasillo de la puerta contraria pero no podemos olvidar tampoco lo que dejamos ahora más que nunca hay que insistir y tener cuidado en esas entregas de balón defectuosas juega Cris balón de Cris poniéndolo arriba Juanma Juanma peleándose balón que al suelo es falta del propio Juanma pondrá el balón en movimiento el equipo de herrerías un equipo este de herrerías que prácticamente durante todo el campeonato ha estado ahí en los puestos de ascenso pero es verdad que en las últimas tres jornadas pues ha cosechado derrotas que le han apartado un poco de ese objetivo de estar en la promoción de ascenso Fran Vázquez dejando para Gordi Gordi con el balón aguantándolo bien calzóelo Cristian otra vez reclamaciones de unos y de otros se llevó el balón Cristian recibió el golpe por detrás de Gordi está reclamando también Ale Alonso y aquí en cada jugada con reclamaciones y demás pues perdemos tiempo que luego si hay que añadir pues habrá que jugar otra una tercera parte casi porque bueno pues lo que se pintó antes fue la falta sobre futbolista de herrerías de ahí que el equipo de azul y negro es el que va a votar esta falta Cristian creo que está preparado para pegarle Quique perdón Quique exactamente ahí va el balón se va bueno madre mía vaya vaya lanzamiento de falta vaya lanzamiento de falta que se ha ido por encima del marco de Adri pero que le ha faltado muy 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 poquito ha sido Cristian el Cristian de Riri el que ha sacado la falta juega otra vez el equipo visitante ahora el Nerva está teniendo muchos problemas para sacar el balón de su área de su zona hay que echar el balón al suelo hay que jugar el Nerva tiene argumentos más que suficientes para hacer juego raso y moviendo es verdad que el campo tampoco permite muchas florituras porque el bote de balón es bastante irregular Mariano Ale Mariano ahí pugnando estaban entre Cristian y Ale Mariano balón dividido aquí le cae a Ale Anguera Alejandro Anguera con Ale falta del jugador número 23 de herrería Ale sobre el otro Ale Ale Anguera y ese balón que pondrá en juego el Nerva Club de Fútbol cuando a cada instante prácticamente hay interrupciones que pocos juegos fluidos esto es un poco también provocado por la tensión del partido los equipos tratan de no cometer errores ahora Cristian está reclamando al árbitro un posible golpe con alguien madre mía es que esto a veces tiene fases que esto es muy difícil de comentar yo que quieren que les diga con tanta historia tanto parón ahora está protestando también todo la herrería al árbitro Ale Alonso diciendo al asistente no sé qué a Desa Tamimi que se va para en línea es que esto es tremendo esto es tremendo esto es tremendo yo igual que dije en otros partidos si aquí hay hay que recuperar todo lo que se pierde hay que jugar tres partes ahora Cristian otra vez en el terreno de juego el rifirrafe con Jorge el dorsal número 4 y ahí está formado el auténtico 2 de mayo que quieren que les diga que está pasando de todo verdad que a veces por lo bajini hay unos futbolistas que el árbitro que viene otra vez hablando ahí con Gorri con Ale Alonso que el árbitro que va a venir aquí hasta la zona donde hay que sacar la falta y Anguera preparado para sacar esa falta si es que se saca de una bendita vez y no pasa nada más va a sacar a Anguera está todo preparado también se prepara un cambio en el herrerías va a mover el banco el equipo visitante ahí está Anguera la pone picadita buscando Ale Alonso y el balón que bueno será balón para herrerías se prepara cambio no lo autoriza todavía el árbitro juega el equipo de azul vamos a ver esto a medida que va avanzando el reloj se va poniendo todavía más intenso ahí llega Mario Mario intentaba sacar el centro y ese balón se la saque de puerta y es cambio se va al dorsal número 19 se va Fernando Fernando entra el dorsal número 24 Ramírez Ramírez por Fernando cambio otro cambio que hace el equipo de herrerías que bien ahora el balón sobre Tamimi que intenta el autopase la lucha ahí de poder a poder entre los dos futbolistas y es falta del jugador del Nerva creo que sobre Quique Quique que tapaba la incursión de Tamimi y finalmente el árbitro pues lo que ha pitado es la falta de Tamimi juega ahí el herrería balón que se lo queda a Gorri Gorri la vuelve a recuperar el Nerva intentaba poner la paranguera balón que sale suelto le cae aquí a Ale Ale la pone para Mario Mario otra vez llegando a línea de fondo moviéndose como siempre por una y otra banda intentaba buscar el lanzamiento Mario se la quita de encima de fuerte patadón Gorri es Abelardo el que proyectó de cabeza y el herrerías que busca directamente a su portero José Francisco que no despejó de manera muy ortodoxa ahí saltaba también Abelardo balón que le queda a Fran Vázquez vamos a ver fuera de juego fuera de juego de Mario que partido más trabado mira que empezó prometedor que empezó bonito Gorri Gorri toca atrás para Edu Edu tocando al eje central de la defensa para Dani Álvarez que la puede perder hay falta falta de Fran Vázquez una falta que es clara pero que bueno viene con la correspondiente protesta aquí nadie nadie admite nada de lo que hace y bueno es que una falta que hemos visto que es clara en el intento de quedarse con la pelota pues se protesta absolutamente todo Ale Alonso Ale Alonso Edu vamos Edu Edu al centro para Ale Mariano se adelantó Cristian ahora es Gorri balón falta madre mía bueno ha hecho ha hecho un intento primero de dejar seguir ley de la ventaja viendo que no había tal ventaja pues ha pitado una primera falta que si dice había habido ahí está Cristian el Cristian de la herrería ya son los dos número 5 de uno y otro equipo con el mismo nombre ahí está Cristian la pone arriba buscando a Mario Mario saca ese centro y le quedó al recién entrado Ramírez Ramírez para Fran Vázquez vamos a ver vamos a ver cuidado hay que tapar bien balón para Fran Vázquez intentaba el lanzamiento raso se la quita de encima Tamimi ahí corre Anguera la ventaja era de Quique que sacó el balón de esa zona complicada es Edu con Mario corre también Ale Ale impide que salga el balón Edu que llega Ale en Broque mandando el balón fuera saca rápido la herrería Mario balón que toca en un futbolista del Nerva Ale Alonso que no despeja le pega a Cristian directamente por encima del marco que defiende Adril Reposo bueno pues va a haber cambio en el Nerva Club de Fútbol se va Edu y entra Iván Prieto dorsal número 21 Iván Prieto que salta al terreno de juego iba a decir al verde pero esto es de todo menos verde ya ahí va a sacar Dani Álvarez vamos a ver el chavalín Iván Prieto a ver a ver qué tal Nerva que tiene futbolistas con mucha juventud que tienen que ser el futuro de este conjunto albiceleste Dani Álvarez Dani Álvarez para Iván Prieto que dejó pasar inteligentemente al final la pierde el Nerva se la queda Mario Mario la pone para Ale Ale saca el centro y el gol en propia puerta gol en propia puerta de Cristian por si faltaba algo ¿por qué juega así hoy? ¿por qué juega así hoy? bueno, 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 bueno minuto 19 segunda parte viene el 2-3 viene el gol ahora Cristian en propia puerta ese centro que intentaba Ale buscando el remate de los hombres de arriba o bien de Mario o bien de de Gorri pero en el intento de despejar Cristian pues se ha metido el balón en su propia puerta evidentemente esto son cosas que pasan también en el mundo del deporte una jugada infortunada que hace que por primera vez en este partido el club deportivo Herrerías se ponga por delante en el marcador juega Dani Álvarez ahora otro balón que pierde el Nerva cuidado ahora vamos a ver estos minutos tras el mazazo del gol en propia puerta vamos a ver vamos a ver hay que rearmarse otra vez que queda mucho partido todavía pero el equipo el equipo no ha encajado nada bien este tercer gol de Herrerías bueno pues a ver ahora hay que sacar reaños ahora hay que rehacerse Gualave Fénix hay que volver otra vez a meternos en el partido bien Quique la perdió ahora el balón que finalmente le cae aquí a Mario los rebotes ahora jugando en favor del equipo de Herrerías Mario que contiene bien que calidad es bueno Mario el dorsal número 6 es muy bueno está moviéndose maravillosamente por ambas bandas intentando entrar a veces ha puesto pases y centros muy muy interesantes y está siendo sin duda una de las pesadillas del Nerva Club de Fútbol en el día de hoy vamos a ver el balón que le puede caer aquí a Belardo Abelardo lo pone arriba se echó al suelo Quique que está también muy bien muy joven dorsal número 8 de Herrerías Quique pero que tiene unas muy buenas formas defensivas balón dividido Quique la pone a la izquierda para el omnipresente Mario ahí consigue de momento se va de Mariano el balón era bueno para Fran Vázquez le cae aquí a Ramírez Ramírez que intenta ponerla otra vez para Fran Vázquez Fran Vázquez balón vamos a ver jugando en Herrería le llega a Cristian Cristian le pega afuera por encima veo muy tocado muy tocado al conjunto local el 2-3 le ha hecho tanto daño que ahora mismo el equipo está tocado y hemos visto algunas jugadas casi tocando a merced del equipo de Herrería pero hay que venirse arriba igual que el Nerva se adelantó dos veces y consiguió enjugar la diferencia el equipo visitante también lo podemos hacer nosotros queda un mundo todavía estamos en en el ecuador de esta segunda parte Abelardo el que golpea Quique otra vez de cabeza Quique está también omnipresente jugador que es finito que es se le ve así pues poquita cosa pero abarca un campo terrible ese futbolista dorsal número 8 balón que se va directamente fuera será saque de puerta para el Herrerías que ahora va a intentar evidentemente de robar todos los segundos que pueda al crono y es que con ese gol en propia puerta pues ahora mismo se han puesto por delante en un partido que ha estado en todo momento muy igualado y que se ha desequilibrado por una acción de infortunio ese remate hacia su puerta en el intento de despejar por parte de Cristian vamos a ver ahí está Adesa Adesatamimi sigue Adesatamimi y al final la tiene que despejar la grada está reclamando algo juega Abelardo Abelardo para Juanma Juanma intentando irse en medio de una auténtica nube de jugadores la seguía peleando el bravo futbolista del Nerva el balón que le cae a Ale Mariano Ale Mariano su envío se estrelló en el cuerpo del defensor y al final el balón para Herrerías Juega Ale Ale cortó bien Cristian Cristian el otro Cristian la pone a la derecha balón allí para Ramírez Ramírez apoyándose en el dorsal número 10 Viúde Viúde con Ramírez intentaba el autopase es falta a favor de los visitantes y a todo esto estamos ya entramos ahora mismo en el 25 de juego de esta segunda parte una segunda parte de la que verdaderamente de juego real poco se ha jugado habrá que descontar mucho porque el partido está teniendo de todo por favor que calienten aquí vale como les dije antes vale aquí en esta zona y bueno pues ahora hay una falta favorable al conjunto de Herrerías cuidado porque hay hombres bastante corpulentos que pueden tener buena llegada cuidado con Frank Vázquez por ejemplo ahí el balón le va a caer a Mario bien Gordi metiendo el pie mandándolo fuera no es muy buena tío se lo dejas al entrenador antes vale tío de verdad tío pregúntale al entrenador tío los dos equipos aquí que no pasa nada ellos acá hay que buscarle cinco pies al gato se saca a Dani Álvarez despejando alejando el balón de la zona de peligro ahí Quique Jorge y Anguera peleando ese esférico que termina con balón para Herrerías chavales chavales va Cristian Cristian el envío del Cristian de Herrerías en ese saque de falta se pierde sin problemas para la defensa del Nerva y será balón para el conjunto local que se ha quedado verdaderamente frío se ha venido verdaderamente abajo a raíz del gol en propia puerta de Cristian juega Fran Álvarez la pone arriba era Pelleja el que buscaba o despejar o mandar a los hombres de arriba ese balón se va a saque de banda Juanma ahí tocó otra vez el futbolista de Herrería otra vez saque de banda vemos ahora al equipo local verdaderamente con los brazos bajados yo espero que a medida que vaya avanzando esto vuelvan un poco a reactivarse pero es que ahora mismo a raíz del gol se han quedado bueno se han quedado que que no es que han perdido todo tipo de tensión han perdido todo y yo sigo diciendo lo mismo es que queda mucho partido y que todavía bueno esto una jugada te lo puede cambiar todo lo que evidentemente tienes que seguir con tensión y demás porque un gol ya de Herrería sí que sería si no definitivo casi definitivo bueno es que ahora ahora la polémica está en donde calentan unos y donde calentan otros es que este partido es de protestarlo absolutamente todo el asistente le ha dicho a los futbolistas de Herrería que como se habló en la primera parte se calentaba en esta parte de la portería que ahora da hacia los vestuarios pues nada cabreo todo se discute todo bueno pues también el míster ahora de Herrería que estaba consultando con el dorsal número 10 de Piúdez que parece que tiene algún problema físico le preguntaba si estaba aguantando y el saque de puerta a favor del equipo de azul arriba arriba ahí va alón arriba ahí saltó Fran Vázquez el balón que le puede caer a Gorri Gorri apoyándose en Mario Mario otra vez ahí intentando hacer daño en esa banda izquierda Mario que saca el enésimo centro no pudo llegar Ramírez y controlar el balón se perdió jugará el Nerva casi llegando al 30 de esta segunda parte ahí tocaba Herrería balón que queda dividido pero solo queda el equipo visitante Mario Mario para Ale Ale con el balón sigue Ale se mete entre los dos futbolistas del Nerva la pone para Cristian Cristian apoyándose en su compañero al final el balón que toca en el otro Cristian vamos a ver aquí hay una serie de rechazo y de imprecisiones es Gorri remate de Gorri al final gol no vale no vale ha valido sí bueno pues sí finalmente ¿cuál es el número de la Cristian? el Cristian es 5 ha metido el 10 5 Cristian en medio yo quiero que haya un tribote bueno pues ha habido ahí una jugada verdaderamente rocambolesca con una serie de rechaces una serie de no aciertos a despejar de imprecisiones de indecisiones y finalmente el balón que le ha caído al número 10 Biudes que es el que ha marcado el 2-4 que ya casi hace esto muy difícil para el Nerva Club de Fútbol estamos en el 30 de esta segunda parte va a haber cambio además en las herrerías se viene va a entrar el dorsal número 20 Juan Jesús se va a Cristian el dorsal número 5 bueno pues 2-4 esto se pone verdaderamente cuesta arriba ya decíamos que a raíz del 2-3 ese gol en propia puerta de Cristian veamos al Nerva muy tocado ahí lo intenta ahora con más corazón que que posibilidades está Mimi balón que le cae aquí a la zona de Abelardo Abelardo toca de espuela ahí la mandan a la derecha no es bueno balón de Iván Prieto se pierde y es otro balón que se va y sacará ya con toda la parsimonia del mundo del equipo de herrería evidentemente el marcador le sonríe tiene un resultado ahora muy positivo para ellos este equipo con esta victoria que tenía tres puntos más que nosotros si se va a volver a meter desde luego en esa pomada por el ascenso juega Cristian el Cristian del Nerva la pone arriba tiene que salir José Francisco el guardameta haciéndose con el balón no sé que estaban reclamando si había podido salir del área o no el árbitro otra vez parando allí el fútbol y al final bueno pues ha habido ahí algo el árbitro ha hecho un gesto como diciendo que ha sido un forcejeo de los dos o algo parecido que es lo más fácil la manera más solomónica de decir no sé qué ha pasado bueno a todo esto pues sacará el guardameta tiene que haber bote porque se ha parado el juego el bote el Nerva no lo disputa y es José Francisco el que saca ya de portería arriba el biurde ese creo que va a salir ahora porque está ya algo tocado el dorsal número 10 de herrerías bueno aquí la falta ahora para el equipo de herrerías creo que es el biurde el que está preparado para golpear esa falta ahí le pega ese balón que despeja a Cristian hacia allí corre el recién entrado Juan Jesús ese balón para el herrerías y aquí yo mire yo el fútbol te puede cambiar en un en un pispás puede haber algo que dinamite que revolucione el juego pero ahora mismo el partido yo creo que está ya finiquitado saca el centro que le puede caer aquí a Gorri se echó encima bien Ale Mariano balón que le cae a Tamimi vamos a ver Tamimi si puede salir de ahí intentando al final no lo pudo conseguir que el balón saliera no saliera de banda vuelva a jugar herrerías la roba Ale Alonso no pita nada el árbitro sigue Ale Alonso con el exterior buscaba a Anguera ahí llega también Gordi Gordi Anguera que aprovechó el fallo de Ale pero ahí está Pelleja Pelleja con Ale Ale Mariano por el suelo ambos jugadores es Gordi 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 para Ale Mariano Ale Mariano para Ale Alonso fuera bueno 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 habíamos conseguido ahí de Ilvanar jugada y ese pase sobre Ale Alonso Ale Alonso no pudo dirigir su remate a la portería rival otra opción que se pierde hubiera sido muy importante porque a pesar del 2-4 si el Nerva mete ese gol quedando todavía pues más de 10 minutos pues arriba aquí podríamos haber tenido partido bueno juega balón para Mario Mario con el esférico Mario intenta irse de Gordi sigue Mario gol el gol ahora de Juan Jesús no vale gol si el gol de Juan Jesús otra jugada de Mario que termina con ese centro al corazón del área donde ahí aparece el recién entrado Juan Jesús poniendo el 2-5 vale mira sale 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 llámalo por favor llámalo mario 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 bueno pues partido que empezó francamente bien para el Nerva conseguimos ponernos por delante muy pronto a los 5 minutos después empató herrería el Nerva volvió a reaccionar volvimos a marcar con gol de Anguera casi desde el medio del campo se volvió a empatar a partir de ahí se entró en todo el momento convulso del partido y al final esto ha sido un río revuelto en el que por muchas razones ha pescado mejor el equipo de herrerías a esto le sumamos que el 2-3 viene en una desgraciada jugada un gol en propia puerta de Cristian a partir de ahí el equipo ha bajado los brazos y esto ya está siendo casi un paseo militar en los últimos minutos del partido ahora ha habido cambio ha entrado también el dorsal número 27 Jairo por parte de herrerías hay cambios también en el Nerva se va a Gordi y entra el dorsal número 16 Iván Laó suerte también para el chavalín para Iván Laó otro de los chavales jóvenes y bueno se prepara otro cambio va a entrar otra vez Calderón Calderón ya había estado en la primera parte pero con esto del multicambio puede volver a entrar Fernando vámonos y también se está vamos a ver se va a Gordi se va a Gordi que va a dejar el brazalete a Calderón entra Calderón por Gordi por tanto estos minutos ya pues de la basura pero que se van a hacer eternos para el Nerva Club de fútbol con este 2-5 en contra y falta que sacará el Nerva bueno pues ahí va a sacar ahora Calderón esta falta ahí en la margen izquierda según ataca el equipo de herrerías ahí también creo que ha habido una cartulina ¿ha habido tarjeta? se estaban reclamando si a Alonze Gordi o a quién en la segunda es que si si es Ale Alonso le he dicho que si es a Ardí en la segunda ¿yo? yo a mí bueno estaban reclamando había una tarjeta y no se sabe si Alonze o a Ardí si primero se había dicho que hubiera sido a Gordi finalmente resulta que la tarjeta es la segunda de Ale Alonso por tanto expulsión Ale Alonso doble tarjeta amarilla se va expulsado bueno pues yo es que a veces tengo que reventar aquí a veces tengo que reventar aquí porque porque yo sinceramente y yo no me quiero meter en problemas ni en historia pues yo vengo a hacer mi trabajo pero yo yo creo haber escuchado como decía que la tarjeta era para Alonze para Gordi bueno hay otra acción de peligro que termina que termina que te quedas ahí dormido ya está ¿vale? ¿cómo que ya está hombre? ya está ¿eh? y no levanta la bandera ni cambio cambio Juanra la mena muy enfadado también ya toda acción es verdad que muchas veces hay una a la hora de medir una jugada u otra hay muchas complicaciones y a veces el rasero no es igual o nos parece que no es igual a todos unos lo ven pues en inferioridad de condiciones para sus colores y así ¿no? vuelve a entrar el dorsal número 19 Fernando se va a Viudes que ha hecho también un gran partido el dorsal número 10 por Dios que acabe esto ya de una vez porque estamos sufriendo mucho yo no me gusta ver al equipo así partido que bueno apuntaba cosas muy buenas habíamos empezado muy bien pero esto se ha ido enrareciendo evidentemente que el herrería te puede empatar te puede marcar esto lo sabemos todos porque es un equipo muy muy importante que ha estado prácticamente durante todo el campeonato en esas posiciones de ascenso por tanto sabíamos de la dificultad del partido pero es el río revuelto infumable en el que se ha convertido esto yo bueno pues es una oportunidad probablemente la última oportunidad que tenemos para meternos para engancharnos en esa pelea por el ascenso recuerden que después de este partido el Nerva jugará la próxima semana contra el segundo clasificado el Cerreño hay que recibir al líder el Castillejos o sea que era todo muy complicado pero sobre todo todo pasaba cualquier posibilidad pasaba por haber ganado hoy y eso no lo vamos a hacer ahora le Mariano es Iván Prieto partido ya minutos de basura y la entrada ahora de Juan intentando recuperar ese balón queda el futbolista de herrería tendido en el terreno de juego miren yo evidentemente yo estoy aquí siempre para contar lo que vemos para contar lo que oímos y demás y creo que aquel que ha visto las retransmisiones que hacemos nosotros nunca nunca somos forofos exacerbados de nuestro equipo ni mucho menos porque sería engañar a la inteligencia de la gente pero yo sí hoy he escuchado y lo tengo que decir yo sí he escuchado y pues muchas quejas ahora otro gol esta vez de Fran Vázquez 2-6 Fran Vázquez que hace el 2-6 cuando estamos en el 43 de esta segunda parte habría que descontar mucho pero yo no creo que se vaya a descontar sería prolongar la agonía de un equipo como el Nerva que ahora mismo lo está pasando muy mal bueno estaba yo hablando antes que yo cuento lo que veo cuento lo que oigo yo lo que he oído era al asistente decirle que la tarjeta era al 11 no sé si es lo que él había pensado y el árbitro después le ha rectificado diciendo que era el 10 pero yo sí he escuchado hablar al asistente con el árbitro diciendo que la tarjeta era para el 11 que ha podido ser que ha podido ser pues un error y que el árbitro después le ha corregido diciendo que no que era el 10 y que era la segunda no lo sé pero bueno esto ya es para nada evidentemente esto son cosas que pasan en los partidos de fútbol ¿no? y eso no va a quitar pues que en todo esto el Herrerías pues ha hecho una segunda parte sabiendo rentabilizar todo lo que ha tenido y sobre todo sabiendo ya adueñarse y apoderarse del partido a raíz del 2-3 en propia puerta ese gol de Cristian ¿no? es una pena una pena bueno pues ahí está Anguera preparado para una falta falta con una barrera de hasta tres hombres que coloca el equipo de Herrerías ahí va Ale Anguera le pega despejó de cabeza la defensa azul y el posterior rechace que le cae también Anguera que intentó pegarle con su pierna derecha que no es la mejor y se fue desviado bueno pues ya lo que hay que hacer también es venirse arriba hay que hablar hay que seguir trabajando intentar acabar la temporada de la manera más digna posible termina el partido ahora mismo evidentemente de juego real en estos 45 no se han jugado ni 30 pero evidentemente ya con el marcador que tenemos pues era absurdo era prolongar la agonía del conjunto local bueno pues un partido que era muy importante representaba casi la última oportunidad para meternos en la pomada por el ascenso el resultado de todos ustedes ya conocidos Nerva Club de Fútbol 2 Club Deportivo Herrerías 6 hasta una nueva cita deportiva esperemos como siempre decimos que contándoles algo más positivo pues gracias por haber estado ahí muy buenas tardes gracias